Hola, espero que todo esté muy bien y hoy les traigo un video muy chévere porque es hacer tus propios Reese's o peanut butter cup o chocolate con mantequilla de maní, no sé, como lo conozcan y están muy muy ricos. Yo creo que saben prácticamente igual que los Reese's, entonces, hey, si has gustado, sale súper caro comprar ahorita dulce de otros lados, entonces, ¿por qué no hacerlo en tu casa? Son simplemente cuatro ingredientes, súper rápido y además, yo no sé, te puedes divertirte un rato con alguien especial, unas amigas, unos amigos, no sé, que quieran hacer algo diferente y no tener que usar el horno. También los puedes dar de regalo, sería una súper idea, a mí me encantaría porque la mantequilla de maní es de mis cosas favoritas y si quieres saber cómo hacerlo, vamos a ver. Los ingredientes que vas a necesitar son chocolate, puedes usar cualquier chocolate oscuro que quieras, amargo, semi amargo o de leche. El que me hace parecer de los Reese's es el chocolate de leche, pero yo no tenía, entonces usé chocolate semi amargo. Si tú tampoco tienes de leche y quieres hacerlo, solo juntas el de amargo con chocolate blanco, lo deslizas todo junto y ahí tienes el de leche, pero yo usé chocolate semi amargo normal. Vamos a usar también sal, vamos a usar también mantequilla con sal o sin sal, como prefieras, mantequilla de maní y azúcar en polvo. Opcional sal. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra mantequilla con nuestra mantequilla de maní en un bowl y en este punto vas a ver si le vas a agregar la sal o no. De que depende, básicamente la sal solamente va a realzar sabores, no es que te vaya a quedar salado. Y es como que si usas la mantequilla sin sal, agrégasela y como que realza, pero si tu mantequilla ya tiene sal, tienes que estar pendiente de eso, no se la vayas a agregar porque ahí sí te queda horrible. Y la vamos a meter en el microondas por aproximadamente 30 segundos. Cuando salga tienes que ver que tu mantequilla está derretida y vas a mezclar, lo vas a incorporar con la mantequilla de maní. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser agregarle a esta mezcla el azúcar glas. Yo lo hice en dos tandas y en la primera no tan sé ni en azúcar en polvo y fue un poco difícil de agregar porque tenía muchos glumos. Entonces, para la segunda tanda sí lo hice y lo que vamos a hacer es ir mezclando, mezclando. Voy a llegar a un punto en el que vas a tener que empezar a mezclar con tus manos y vas a ver que te queda como una consistencia de plastilina, de pleido, no sé, ¿cómo lo llames? Y te va a llegar a esa consistencia, esa es la consistencia que necesitamos. Puedes ver que ya puedes hacer una pelotita, un disquito y listo. Esto lo vamos a dejar reposar y podemos hacer nuestro chocolate, que simplemente es derretirlo, puedes hacerlo a baño maría o puedes hacerlo como yo en el microondas por lapsos de 30 segundos. Cada 30 segundos lo metes al microondas, cuando suene lo sacas, lo revuelves hasta que esté completamente derretido. Ahora vamos a coger unos moldes para cupcakes y a estos les vamos a poner un capacillo o pirotino. Pueden ser de estos que son como de silicona o pueden ser más bajitos o pueden ser más altos o pueden ser mini-risas, no sé, como tú prefieras. Igual todos desmoldan súper bien, lo que tienen los de silicona es que los puedes volver a usar. Entonces, digamos que está súper chévere si los vas a hacer para tu casa o algo así. Si los vas a hacer para regalar, sí te recomiendo que uses los capacillos para que se vean más bonitos. Vamos a poner los capacillos por todo el molde y vamos a poner una capita chiquita del chocolate. Yo usé más o menos una cucharadita para la base. Cuando hayas echado la cucharadita, yo les vas a mover el molde para que se distribuya el chocolate en toda la base. Ahora vamos a coger nuestro relleno y vamos a hacer una bolita y después vamos a hacer como si estuviéramos haciendo una arepita chiquita, que es la que la vamos a poner en el centro. Yo te recomiendo que cuando le vayas a poner la noquel, o sea, que lo hagas súper rápido para que cuando le pongas la mantequilla de maní, se pegue, ¿sabes? Y lo puedas empujar un poquito. Porque si la pones encima del chocolate, te va a quedar una capa muy gruesa de chocolate. Vamos a ponerles a todos nuestros relleno y su disquito o mini arepita de mantequilla de maní. Y por último, vamos a agregarle el resto del chocolate arriba. Este chocolate se te va a ir diciendo, no hay ningún problema, tú vuélvelo a meter al microondas o a mi marida hasta que nuevamente esté derretido. Y le vamos a ponerle otra cucharadita encima y ya está. Por último, los puedes dejar a temperatura caliente si vives en un lugar donde hay un clima frío y si tienes paciencia por esperar, porque están muy buenos. Pero si no, si vives en un clima caliente o simplemente no quieres esperarlos, los puedes meter en la nevera. Por eso yo creo que por ahí en 15 minutos, 10 minutos ya los tienes súper listos, los sacas y son deliciosos. A mí me saben igualito al de Ulises, especialmente el relleno está delicioso. Espero la verdad que lo hagas y hayas aprendido algo nuevo que es como lo más importante. Si lo haces, recuerda, dadme unas fotos, mis redes sociales están aquí en Instagram y Twitter. Igual te dejo los links y las cantidades de las recetas en la cajita de descripción. Además, si te gustó la receta no olvides darle like, compartirla, me ayudas mucho, mucho, mucho si te suscribes al canal. Y espero que pases un fin de semana muy, muy, muy chévere y ya. ¡Chao!